Buenas tardes, queríamos en nombre de toda la tripulación agradecer a la ciudad. Siempre nos han tratado muy bien y residido muy bien, nos sentimos muy a gusto acá, siendo un equipo latino, lógicamente nos sentimos como en casa. Así que agradecerles de todo corazón de toda nuestra tripulación por el trato que siempre nos dan. Por otro lado, agradecer a toda la gente de la MEDCAP, la organización, todo el comité de regatas, medición, todo el equipo de tierra, todos han hecho un gran trabajo y sacado adelante una regata con condiciones climáticas que no siempre ayudaron, así que muchas gracias también. Felicitar a toda la tripulación del barco que ha hecho un trabajo excepcional, a todos nuestros rivales que nos han puesto las cosas realmente muy difíciles hasta el final y compartirlo muy especialmente con dos miembros de nuestra tripulación que hoy no están. Juan Garay, que se lastimó un dedo en los entrenamientos, se tuvo que volver a casa. Y con Luis Fiorentino, a quien le deseamos una pronta recuperación para que esté nuevamente con nosotros cuanto antes. Muchas gracias.